... Nos venimos ya hasta nuestra plaza del mercado para ver que nos encontramos en la recoba... ...el jengibre, que está de moda, aquí lo tenemos... ...bueno, fue una de las especies exportadas desde Oriente, ya la usaban los antiguos griegos y romanos... ...y también hacemos parada en la pescadería, porque nos hemos encontrado un hermoso bocinegro... ...del nuestro, del canario, pescado por nuestra gente. El jengibre ha sido empleado durante siglos por diferentes culturas gracias a sus propiedades medicinales... ...hoy en día está de moda y vamos a descubrir por qué. Buenos días, Lucie. Hola, buenos días, Elena. Oye, ¿por qué está tan de moda el jengibre? Porque tiene muchas, muchísimas propiedades medicinales. ¿Qué es el jengibre? Cuéntame. Pues como lo ves, es una raíz, un rizoma, que es la parte baja, la que es debajo de la tierra de la planta... ...que ahí lo vamos a usar fresco, es decir, rallado, cortadito, prensado... ...después tenemos el polvo, que es la raíz seca, secada y molida... ...y después, por ejemplo, aquí tenemos los deditos confitados, que vienen con un poco de azúcar... ...que es más fácil de consumir. A ver, vamos a probar el jengibre puro, a ver cómo está. ¡Oh! ¡Oh! Esto pica, ¿eh? Oye, pero comerse el jengibre así, en crudo, es para valientes, ¿no? Hay que acostumbrarse, no es algo que de buenas primeras te lo come, hay que ir acostumbrado para dar a ese picor. Yusil, ¿y qué precio tienen las diferentes formas, modalidades del jengibre? A ver, la raíz la tenemos a 4,90. El jengibre en polvo, 2,30, los 100 gramos. Y los daditos a 1,45. Yusil, el jengibre no puede faltar en nuestra dieta y tampoco en nuestra despensa, ¿no?, como planta medicinal. Eso es, la cocina hace falta. Si lo utilizas a los antiguos, nosotros también lo tenemos que tener en nuestra dieta, en nuestro menú. ¿Y saben quién también los tiene? Nuestro experto en nutrición, Iván Tardón, que nos va a contar las propiedades del jengibre. Una planta casi mágica, de lo rica que está. Eso sí, pica un poquito. El jengibre, un rizoma con potentes antioxidantes como los polifenoles o el gingerol, alivia los náuseas y los mareos, reduce el apetito, mejora las digestiones y previene las enfermedades cardiovasculares. Va muy bien para los dolores musculares, dolores premenstruales, para las gripes y los catarros comunes. Puedes consumirlas siempre que quieras, acompañando zumos, cremas o sopas y siempre que no tengas problemas con la tensión arterial. Hoy, Manolo y Carmen, estos hermanos, nos traen un pescado propio de nuestra mar. Hoy les vamos a ofrecer herbos y negro. Acabado de coger, esto se vende nada más que en el mercado de la laguna. No se consigue por ahí. En serio, ¿eh? ¿No has visto todo el brillo que tiene este pescado en otros sitios? Son pescados que aparte de ser pescados traídos diariamente del mar a la mesa, están dando trabajo a muchos pequeños marineros que están saliendo nuevamente a pescar y que hay que comprar producto local para que nuestra economía siga para adelante. Hay que apostar por el sector primario, ¿no? Sí, señor, sí, señor. ¿Usted cómo recomienda comerlo? Al horno, que queda muy bueno, en cazuela o hecho a la plancha, guisadito. Es un pescado que cuando está bueno se come de todas formas. Por ahí tenemos una clienta, espera. Mira, como tienes hoy el bocinerio. 15 euros, Luzni. ¿Qué vas a hacer, Luzni? Una cazuelita. Ah, pues una cazuelita es hacértelo en rodajitas. Primero que nada hay que quitarle la escama, después pues hay que desviscerarlo. Con esto seguido hay que cortar el pescadito. ¿Eso puedo hacerlo yo? Me da que no, ¿eh? Pero si pruebo una rodaja, corto una rodaja de aquella, amóta en el micro, así. Sí, exactamente. Cuidado el dedo. Dale fuertito, venga, que eres fuerte. Ok, bravo. Cuando frías estas rodajitas te vas a hacer una buena cazuelita, ¿no? Es para Luzni, es para iluminar. Claro, vamos a decir Luzni te invita. Tú llevas el vino, ¿no? Que el pescado para los dos dice. ¿Quién sabe lo que pueda surgir, no? La vida a veces da sorpresa. Desde luego sería una sorpresa. Ya está todo preparado, Luzni. Vale, muy bien. Mira qué preciosidad. Dice Carmen que este pescado es para ti y para mí, que tú me vas a invitar a un vino. No, 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 él llevaba el vino, vamos a ver. Me lo llevo para casa. Ahora solamente falta saber las propiedades del bocinegro. ¿Y saben quién nos lo va a decir? Nuestro experto en nutrición. Bocinegro o pargo, un pescado blanco, magro, muy alto en proteínas, bajo en grasa, ideal para reducir el colesterol, los triglicéridos, en dieta de adelgazamiento, de control de peso y es bastante alto en vitaminas del grupo B. Consúmenos en los platos principales como almuerzo o cena y acompañándolo con las guarniciones que te apetezca. Precisamente el bocinegro es uno de los...